En esta oportunidad vamos a conversar con el contador público colegiado Raúl Enrique Surtado él es especialista en saneamiento, contador público, buenas noches, bienvenido a Agenda Regional Buenas noches, gracias por la oportunidad y a todos sus audiencias Nos gustaría que nos precise un poco la suba del agua, hay una controversia entre SUNAS que por ley ellos son los responsables de las tarifas del agua potable a nivel nacional pero un decreto de urgencia que saca, un decreto legislativo que saca el gobierno central o la señora Dina Boloarte nos indica que es el Ministerio de Vivienda quien ha publicado una nueva resolución Frente a ello, ¿por qué esta contradicción entre concesión por un lado y por el otro lado es que las tarifas se van a triplicar en el próximo año? Sí, este es un decreto legislativo 16-20 que es un servicio universal al agua potable y alcantarillado que modifica el decreto legislativo 12-80 Esta norma fue publicada el 25-23 Sí, el año pasado, en diciembre del año pasado Como consecuencia de la elevación de facultades que lo que fue el Congreso al Ejecutivo Entonces, esa norma ya está publicada y en ejecución en este momento está en proceso de su reglamentación A raíz de este dispositivo legal la SUNAS ha hecho unos cálculos que están como referencia al nuevo reglamento y ha determinado que el recálculo que van a hacer de las tarifas en función a la aplicación de este decreto legislativo va a generar incrementos de tarifarios astronómicos a todos los usuarios y esto obviamente va a generar un perjuicio económico ya a la crítica situación económica que hay en los ciudadanos de nuestro país Esto lo anunció el presidente de la SUNAS que es el órgano regulador y quien aplica las tarifas manifestando que él tiene que cumplir la ley y si la ley le dice que hay que hacer un rebalanceo tarifario y una actualización ellos cumplen moda eso Entonces, mañana pasado, cuando empiecen los incrementos tarifarios no va a ser responsable, en este caso, la SUNAS de estos incrementos ni siquiera las empresas prestadoras de servicios porque esto es en aplicación, obviamente, a un marco legal nuevo que ha implementado el Ejecutivo a través del Ministerio de la SUNAS Esto ha generado una serie, obviamente, de debates en diferentes medios por eso que la Presidenta de la Comisión del Congreso María Agüero convocó tanto al Presidente de la SUNAS para que exponga cuál es el sustento técnico sobre ese anuncio que habían hecho Ante esta situación, los miembros, los congresistas miembros de esta Comisión pidieron que se convocara a esta Comisión de Vivienda a la Ministra de Vivienda y al Presidente de la SUNAS para que ellos aclaren, ¿no es cierto?, y obviamente, cuál es el motivo y el efecto de estos incrementos tarifarios Lamentablemente, la Ministra de Vivienda no se apersonó a la Comisión desde reiteradas invitaciones que se le ha hecho y solamente participó el Presidente de la SUNAS con su equipo técnico reiterando este incremento tarifario, ¿no es cierto?, como consecuencia de este recreativo 16-20 pero esto solamente es una parte de esta norma de la 16-20 porque realmente esta norma trae una serie de sorpresas, ¿no?, como por ejemplo el otorgamiento de lo que son las fuentes de agua al sector privado a través de concesiones por ejemplo también le van a quitar a los gobiernos locales que son los accionistas, ¿cierto?, de las empresas de agua a nivel nacional sobre el derecho de propiedad porque van a capitalizar todas las transferencias que hizo el gobierno central a la CPS para que ellos lo capitalicen y puedan intervenir también como accionistas a estas empresas para que posteriormente estas empresas que son municipales ya no dependen de los municipios sino del gobierno central a través de la Ministra de Vivienda y sean parte de lo que es el FONAFE, ¿no?, tal como pasa con el tema de Sedapal, ¿no? Entonces, estas cosas obviamente nos preocupan porque este decreto legislativo de IC-20 también promueve la participación del sector privado, ¿no?, mediante la modalidad de concesiones, ¿no?, y otras modalidades inclusive hasta la tertarización de los servicios. Todas las concesiones al final que englopadas directamente somos nosotros como usuarios vía tarifas. Igual la SUNAS en su momento va a tener que incrementar la tarifa también por estos conceptos. Por eso nosotros en resumen manifestamos que esta norma es esa norma privatizadora, que esta norma atenta contra la autonomía de los gobiernos locales, ¿no?, porque la ley general de, digamos, de salida orgánica de municipalidades establece que las empresas prestadoras de servicios son empresas municipales y lo quieren convertir en empresas estatales para que dependan del FONAFE, ¿no? Entonces, así como estas sorpresas, nosotros estamos haciendo una serie de conferencias para hacerle conocimiento a diferentes de todas las autoridades de cada región, como en este caso estamos aquí en Juliaca 1, para que participen en estos foros y tomen conocimiento no solamente sobre el Fondo del Decreto Legislativo 16 y 20, sino también hay otra ley que está en debate en el Congreso que se ha sido aprobado en una primera legislatura que está pendiente de la segunda, para que se ratifique, que le llaman el acceso universal de los servicios de agua a nivel nacional. Ese es para dotar de agua más de 3 millones de peruanos, ¿no?, con lo cual el gobierno, de acuerdo a esta ley, establece incrementos tarifarios del 3 y 4% a todos los usuarios para financiar esta brecha. Ahí viene también nuestra observación de que durante el periodo del 2011 al 2023 el Ejecutivo, en los tres niveles de gobierno, dejaron de utilizar más de 45 mil millones de soles del presupuesto aprobado en su oportunidad de cada año. Son recursos que no se han invertido en cierre de brechas por un tema de ineficiencia, en este caso el ente rector, que es el Ministerio de Vivienda. Entonces, sobre los hombros de nuestros usuarios no podemos cerrar brechas, ¿no?, ¿no?, con incrementos tarifarios astronómicos, sino nosotros manifestamos que el cierre de brechas es una responsabilidad directa del Ministerio de Vivienda a través de su Programa Nacional de Hacenamiento Urbano, Programa Nacional de Hacenamiento Rural y el Programa Agua Segura para la Química. Lo cual no se viene dando en los estudios tarifarios. Cuando aprueba los estudios tarifarios las empresas de agua solamente le aplican un nivel mínimo para inversión, ¿no?, y también recursos para su operación y mantenimiento. Entonces, esos incrementos los pagamos nosotros como usuarios. Pero no podemos cerrar brechas, porque, por ejemplo, para cerrar brechas en Puno se requiere de 3.200 millones de soles. Y eso no puede estar a cargo de los usuarios, ¿no?, ni la diferencia de empresas de agua que tiene aquí Puno. El que tiene que intervenir directamente aquí es el gobierno a través de un subsidio greco, como ellos lo vienen haciendo a través de las empresas de agua de la cuenta gota, ¿no?, le dan, ¿no?, de un millón, dos millones, cinco millones, diez millones. Cuando, por ejemplo, aquí en Juliaca requiere, por ejemplo, una planta, una nueva planta de tratamiento de agua, porque la que tiene actualmente no tiene capacidad para abastecer al cien por ciento de la población. Entonces, el Estado tiene que invertir aquí en infraestructura. No, nosotros como usuarios no vamos a tener la capacidad económica para financiar. Entonces, que cierre brechas. Entonces, es la invocación. Nosotros queremos ver que el Estado invierte en los recursos humanos, ¿no?, por eso, para que ellos también tengan las capacidades técnicas para poder gestionar y operar todos los sistemas. Y que también encontremos los recursos necesarios, ¿no? Señor Enrique, se nos había hablado, la señora ministra había manifestado, de que no había tal privatización ni mucho menos tal cuba de tarifas, aunque en esta última declaración, hace dos días, ha dicho que sí va a haber un incremento, pero es mínimo. ¿Y cómo va lo del Fondo Universal del Agua, donde vamos a tener que pagar los usuarios, ¿no?, de la metrópoli para que, un porcentaje, para que luego eso sea invertido en los lugares, en calidad de cierre de brechas. Algo lo puso como ejemplo como el FICE, el Fondo de Inclusión Social Energética. ¿Eso se va a dar siempre, creo que es el Decreto Legislativo 5636, si no me equivoco? Efectivamente. Efectivamente, este Decreto Legislativo... ¿Cómo es ese panorama, por favor? Esta ley, la 5636, que es el acceso universal, ¿no?, donde la ministra dice que no va a haber el impacto del incremento tarifario a los más pobres. No es exacto, ¿no? Es decir, los que viven en los asentamientos humanos más alejados, que tienen su medidorcito y que tienen agua, y se racionan ellos mismos para no pagar más allá de la tarifa mínima, a ellos también se les va a afectar este porcentaje. Así es. Ellos van a pagar también el incremento tarifario en menor proporción. Lo que se le da es la zona periurbana de todas las ciudades urbanas, y las zonas rurales, donde muchos de ellos son asentamientos humanos que no tienen título de propiedad, ¿no es cierto?, que ahora se le va a dar agua, ¿no es cierto?, para traer camiones cisternas y otras modalidades no convencionales. Ellos no van a pagar un sol. Lo vamos a pagar todos nosotros, inclusive los pobres, ¿no es cierto?, que son beneficios a través de subsidios cruzados, también le va a corresponder un incremento, si bien es cierto, mínimo, pero igual van a tener que pagar. Entonces, cuando dicen, no, el incremento tarifario puede ser falso. Ya la ministra dice, no, pero hay un sector que no va a pagar. Lo demás, sí, vamos a pagar el incremento, y con un incremento tarifario pues astronómico, lo cual nosotros nos oponemos a ese tipo de política, ¿no? Igualmente están creando el fondo del FIDA, lo están activando, donde van a ingresar todos los recursos, tanto los recursos del Estado, préstamos internacionales, el Banco Mundial, ¿no es cierto?, el FID, el KFW, donaciones, etc., y también nuestros incrementos tarifarios, para que el Ministerio de Vivienda distribuya a nivel nacional esos recursos. Entonces, ese es el tema de fondo. O sea, nosotros no podemos contribuir al cierre de brechas en ese sentido. Nosotros, como usuarios, en cada una de nuestras localidades, tenemos que asegurar la operación y mantenimiento de los sistemas. Tenemos que asegurar la reposición de los activos, y también la ampliación de cobertura por el crecimiento vegetativo de la población. No, pero de ninguna manera podemos estar nosotros cerrando brechas de infraestructura, como son plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales. Inclusive en todo el litoral peruano nuestro van a empezar con las concesiones de plantas de salivizadoras, que es carísimo, ¿no? En Lima, la planta de Provisur, el costo es nueve veces más que una planta de agua superficial. Entonces, todos esos costos nos lo quieren tragar, ¿no es cierto?, a todos los usuarios vía concesiones. Por eso nosotros decimos que la concesión es una modalidad de la privatización. En ese modelo nosotros nos oponemos. Recursos públicos hay que gastarlo de forma eficiente y asignarlo en forma adecuada, ¿no es cierto?, a las empresas de agua a nivel nacional, para que en forma conjunta, tanto con el gobierno y los usuarios, en forma coordinada y obviamente equitativa, se permite el cierre de brechas a nivel nacional. Así es. Contador Enríquez, con la experiencia que usted tiene en saneamiento, los asentamientos humanos más alejados, hasta que se les ubique, ¿no?, a través de este Fondo del Agua Universal, van a tener agua. Y una vez que ellos tengan agua, también se lo va a instalar medidor y van a continuar ellos también pagando. Muy brevemente, por favor. Claro. Ese es el tema, porque esta ley, la 56-36, no tiene una... es un programa político. Por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, el gobierno tomó la decisión, la distribución gratuita de agua, ¿no?, en todos estos asentamientos humanos, ¿no?, donde no tiene... digamos que no depende de las empresas de agua. Y las empresas de agua, les abastecían a los que habían decidido Terran, y hacían una distribución gratuita del agua. Terminando la pandemia, el gobierno decidió que esa distribución gratuita se continúe, ¿no?, porque obviamente ya se habían acostumbrado a recibir agua gratis, y no estaban en condiciones, no solamente de pagar, sino tenían que sanear su situación. O sea, terrenos que eran invadidos tenían que regularizar su situación, o sea, ECOFOP y otras instancias. Pero no lo hacen. Entonces, con esta ley, la 56-36, va a pasar lo mismo. Ellos dicen que solamente es aplicable hasta el año 2026. Falso. Estas normas aplicables de aquí hasta cuando recién en ese sector se incorporen a lo que se llama el servicio universal, que es el servicio adecuado que brindan las empresas de agua, donde te garantizan, ¿no es cierto?, primero, agua potable de calidad, segundo, un abastecimiento continuo de 24 horas, inclusive dentro de la misma zona, inclusive hay sectores que están dentro del servicio, pero no le dan 24 horas, sino reciben 6 horas, 8 horas. Sí, sí. Inclusive, también aseguran lo que es la operación de mantenimiento. Cuando se rompa una tubería en estos sectores, ¿quién va a ser la operación de mantenimiento? Eso lo van a hacer las empresas prestadoras. Y eso va a generar un costo, y ese costo se tiene que pagar. Así es. En este caso, ¿quién va a pagar? Tiene que pagar el gobierno, ¿cierto?, con los recursos de los impuestos de todos los peruanos. Es una norma política. Así es. Contador Raúl Enríquez, muchísimas gracias por las reflexiones y darnos este conocimiento que lo vamos a continuar trabajando desde los medios de comunicación. Habrá otra oportunidad para ampliar un poco más el panorama sobre qué significa y sobre todo tener, que dicen los municipios provinciales y distritales. Muchísimas gracias.